Gracias, pido un ancho, gracias por el portal de la propuesta ADT-LPL-004-2019 de Comple de Meses y Silla, señoras y señores. Y empezamos con la pregunta. Gracias, pido un ancho. 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 Pido un ancho. Gracias, 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 pido un ancho. de hecho, la ley de la ley de la ley es como bien la distribución ¿cómo se dice? ¿cómo se dice ahora? ¿cómo se dice ahora? ¿cómo se dice ahora? Gracias. 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 859 mil 478 pesos con 80 centavos. 859 mil 478 con 80 centavos. Gracias. 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 Propuesta técnica. Gracias. Propuesta técnica. Gracias. 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 Un millón ciento sesenta y un mil setecientos noventa y ocho pesos. Gracias. 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 internationale utan ustedes. Gracias. 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 Gracias.